Hicimos una agenda muy auspiciosa que nos permitió hablar sobre la infraestructura, sobre programas para los clubes, programas para desarrollar tanto la comunidad deportiva como dirigencial. Hablamos de lo que se viene para adelante, el trabajo se viene realizando y las propuestas a futuro en cuanto a la situación deportiva de tanto la ciudad, de Ushuaia, de Río Grande y todo lo que. ¿Qué encontró en una secretaria que además supo ser leona, está muy vinculada al deporte? Y en primer lugar encontramos a una mujer a cargo de la máxima utilidad del deporte a nivel nacional. La primera vez en la historia que pasa y a nosotros nos pone orgullosos ya del espacio en el cual venimos, el ver a una mujer que está tomando las riendas de un deporte en el cual, o del deporte que estaba vetado solamente a la mujer y solamente estaban los hombres para dirigirlo. En segundo, uno conoce su historia deportiva, su garra, su forma de ver y su situación social en el cual ha desarrollado el deporte en la ciudad de Mar del Plata, teniendo en cuenta que fue una de las primeras que se metía en los barrios a trabajar con el joven social. Entonces, a nosotros nos encanta esta figura, nos encanta esta situación y su gran capacidad, tanto dirigencial como humana. Y en ese sentido, bueno, creo que si no me equivoco, inventará la municipalidad el programa Potenciar Deportes, ¿así? Se firmaron dos convenios con la Secretaría de Deportes de Nación, el primero fue el de Potenciar Deporte y el segundo tuvo que ver con la capacitación de género y mujer en el deporte. En ese participamos junto con la Secretaría de la Mujer y con Noelia Tendino en este caso. Y el Potenciar Deporte tiene que ver con el desarrollo de deportistas y dirigentes en los clubes sociales, aumentando la posibilidad de poder realizar actividades a todos aquellos chicos y chicas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Pero cada vez el deporte abarca más esferas que la política, muchas veces no llegan, ¿no? Sí, y esto permite que el Estado llegue a aquellos lugares en los que no se estaba llegando. También permite ayudar en estos momentos de pandemia a aquellos que hoy más lo necesitan. Y nos comentaba en la reunión con todos los clubes de la ciudad y de la provincia en los cuales participaron, de cuáles han sido las políticas y cómo han sido veneradas las políticas de Argentina en cuanto a la ayuda a los clubes, tanto en emergencia, con ATN, como el Potenciar Deporte, como también el subsidio para elementos y como el subsidio para clubes en conducción. ¿Coincide con los dichos de Arrondo en que para Ushuaia el deporte es política de Estado? Sí, se demostró en esta pandemia, en esta situación en la cual el deporte, por más que estaba, que da algunas situaciones, desde el primer momento los profes del Instituto Mundial de Deporte, las profesoras, se pusieron al pie de cañón y no estuvieron un día sin clase y estuvieron al frente de actividades constantemente acompañando a la familia, a los chicos, a las chicas, a los jóvenes, porque la verdad que hubo una propuesta muy rica por parte de ellos y una actividad que realmente a nosotros nos llena de orgullo pertenecer a este grupo humano tan importante que tiene la municipalidad. Gracias.